Cinco cosas que tienes que saber si tienes un coche con sistema Start-Stop. El sistema Start-Stop es un sistema anticontaminación que le han obligado a montar a diferentes fabricantes para cumplir diferentes normativas de anticontaminación. Yo lo que te recomiendo desde el minuto uno es desconectarlo. Una de las preguntas más normales es por qué han inventado un sistema que pueda cargar averías a nuestros motores. Bueno, pues es algo muy normal. Es para cumplir las diferentes normativas anticontaminación que se han diseñado a través de los años. Fijaros hasta qué punto es importante esto para algunas marcas, como por ejemplo para Volkswagen, que tuvieron que falsear algunos datos de las centralitas para pasar las ITVs, como todos sabemos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo que va a hacer este sistema es que nosotros cuando lleguemos a un semáforo o a un stop, nuestro motor se va a parar, por lo tanto acortando la vida de la batería, del motor de arranque y del alternador y en algunos casos pudiendo afectar a un mal funcionamiento del turbo. En vehículos industriales, como por ejemplo en este camión DAG Euro 6, el sistema Start-Stop no funciona, no existe ni siquiera. Lo único que hacen los diferentes fabricantes es que si tú dejas el camión arrancado más de un minuto, podría ocasionar alguna avería en nuestro sistema de escape y por lo tanto el camión se para solo. Pero no funciona el sistema Start-Stop como tal, es decir, tú paras en un semáforo y el camión nunca se para. Unos fabricantes dicen que con el sistema Start-Stop encendido lo que haces es ahorrar gasoil, algo que es totalmente mentira, puesto que lo que más consume nuestro coche es parar y arrancar. Por lo tanto, si hacemos paradas de inferiores a 10 segundos, nos interesa tener el motor arrancado. Por cierto, algunos vehículos nuestro sistema Start-Stop deja de funcionar. Esto normalmente es porque la salud de la batería no es buena. También te debo decir que la batería, si tienes un sistema Start-Stop o si no la tienes, es diferente. Y nos tenemos que fijar que la gran mayoría de los sistemas Start-Stop montan baterías AGM.